Desde la Alcaldía de Manizales rechazan la vandalización de algunas fachadas en el sector del Cable en la capital caldense. Y hoy nos encontramos desde el sector de la Plaza de Toros con una preocupación. Manizales lleva 11 versiones del Festival Biocultural, un festival que se hace cada año con autorización y en coordinación con los colectivos de grafiteros de Manizales, donde esta zona, este mural es uno de los más representativos y lastimosamente hoy está siendo intervenido sin permiso, sin las autorizaciones, sin las condiciones, a través de un grupo de personas que están manifestando un inconformismo. Estamos de acuerdo con la protesta social, pero pedimos mucho respeto por los poderes culturales y artísticos de Manizales. Desde la Secretaría de Medio Ambiente expedimos cualquier autorización que sea necesaria al momento de hacer una intervención de este tipo. Hacemos un llamado a toda la ciudadanía para que sea muy coherente, muy organizada con este tipo de actividades.